...organizadas en filtre en las policías y no solo las municipales, porque hoy quisieran hacer parecer que son las municipales. El problema es que la delincuencia organizada está buscando permanentemente entrarse en las policías municipales, en la policía estatal o hasta en la propia Guardia Nacional. Más bien lo que se tiene que hacer es que cumplamos cabalmente, que todos tengan sus evaluaciones de control de confianza, que hasta la fecha muchos de los municipios no las han realizado y es el gran problema y el gran rezago. Algunos porque no lo tienen previsto, otros porque también se paga el examen de evaluación de confianza, el municipio ni siquiera tiene el recurso para estarlo mandando a pagar. Yo creo que lo que se tiene que buscar es que también el gobierno del estado genere una exención fiscal, es decir, que los exámenes no cuesten para los municipios, para que ese no sea el pretexto, para que el municipio no envíe a sus policías. Porque hoy el pretexto es que muchos policías dicen que no tienen el dinero para pagar las evaluaciones de control de confianza. Entonces, si lo que vamos a privilegiar es la seguridad de los poblanos, pongamos todos de nuestra parte, que el estado ponga también una exención fiscal a los municipios, de tal manera que no se cobran las evaluaciones de confianza, por un lado, y por otro lado, ni a todo lo que sea necesario para reformar el sistema de justicia, para darles seguridad a los poblanos, creo que es bienvenido. Pero hay que ver desde el fondo el problema de las cosas. O sea, no solo de una sola vertiente, sino de dos o tres vertientes, de cuál es el fondo de las cosas que están sucediendo en cada municipio. Sin duda, lo que pasó apenas en Cuchillo es algo que no debe estar sucediendo, y que también no es el único caso donde ha habido agresiones a policías, o que han tenido vinculaciones de policías con el crimen organizado. Entonces, que no sea cero.